Estoy grabando, dale Dale, dale, dale Dale Matu, vamos a manejar Dale Dale Matu Dale Matu Dale Matu Está reloj Matu, ¿dónde vas? No No No, Matu, ¿dónde vas? No, Matu Matu, ¿dónde vas? No, Matu, no Estoy grabando Dale Dale, vamos a manejar Dale Matu Dale Matu Dale Matu Dale Matu Está reloj Matu, ¿dónde vas? No No No, Matu, ¿dónde vas, amigo? No, Matu Matu, ¿dónde vas? No, Matu, no No No